Música Alejandra, buenos días, platícanos el día de, bueno, ayer dio inicio esta estrategia 2020 de la prevención en San Luis de la Paz y Casa de Cultura tiene una participación muy importante al respecto, platícanos esto por favor Muchas gracias Chavo por el espacio, nuestra participación dentro de la prevención como Casa de Cultura es que vamos a tener varios talleres al aire libre, los mismos que tenemos en Cultura los vamos a estar llevando al aire libre todo enfocado con nuestro programa de las 7 artes y con el tema de prevención además de acuerdo al mes que estemos enfocándonos vamos a realizar las actividades ya sea en colonias o aquí dentro del municipio pero enfocada siempre con el tema de la prevención vamos a tener por ahí algunos módulos interactivos donde realmente la gente es quien va a estar haciendo suyo el tema en este caso en marzo vamos a tener a Escultura las personas van a estar realizando sus esculturas y van a estar participando en sus propias exposiciones realmente lo que queremos es que la sociedad, nuestros ludovicenses nos involucremos en hacer las actividades que hace Casa de Cultura que ellos pertenezcan a estas actividades, que las hagan suyas con el fin de prevención, valorar el arte y pues también invitarlos a que acudan a la Casa de la Cultura una vez terminando el mes a que se involucran en estos talleres que van a estar de manera permanente en Casa de Cultura vamos a tener de igual manera algunos eventos precisamente con el fin de la prevención llevándonos a distintos espacios públicos como lo hemos venido haciendo pero te repito, todo siempre tratando de que la gente se involucre vamos a tener en meses posteriores eventos con artistas urbanos eventos de graffiti, eventos de breakdance todo de acuerdo al mes que estemos conmemorando es la actividad que vamos a tener y es el lugar a donde vamos a estar acudiendo según el arte que vamos a ver ¿De qué manera estará participando Casa de Cultura? Lo que nos ha comentado Luis Gerardo es ustedes se encargarán pues ya de entrar prácticamente como acabar de definir los diagnósticos ¿Cómo será la participación de ustedes? ¿Cómo se elaborarán esos diagnósticos? Prevención del delito ya nos dio algunas comunidades y colonias donde vamos a estar entrando ya con un diagnóstico previo el diagnóstico pues te va a arrojar qué habilidades tienen más los chicos qué habilidades tienen más en cuanto al deporte qué deporte les agrada más de cultura pues qué actividades artísticas son las que prefieren y es ahí donde vamos a estar nosotros dando talleres y algunas actividades extras tanto a niños como a adolescentes, adultos, a los mismos padres para que se involucren y de esta manera pues nosotros vamos a entrar con la manifestación de cada una de las personas vamos a estar haciendo distintos talleres desde murales, música, danza sea cual sea el diagnóstico pues bueno nosotros vamos a estar apoyando con nuestros instructores para estar yendo a las distintas colonias en los tiempos que también se nos está indicando por parte de la dirección de prevención del delito bueno el área perdón de prevención del delito y pues aparte varias de las actividades que nosotros tenemos dentro de las siete artes es que las vamos a estar enfocando como ya te decía del tema de la prevención que vamos a hacer varias actividades donde ya la gente participe en ellas a lo mejor las personas no van a una exposición de arte tan fácilmente pero si ellos se involucran en hacer las actividades siento que es más fácil que quieran participarlo porque se apropian, se apropian del espacio se apropian de la actividad y sienten que ellos realmente participaron esa es la manera en la que vamos a participar nosotros por ejemplo vamos a hacer un muro donde la gente va a estar armando su propia pintura y ese muro lo vamos a estar llevando a diferentes colonias precisamente para que la gente aprecie el arte interactúe, sean actividades en familia y que realmente tanto valoren el arte como ocupen su tiempo de ocio en alguna actividad que nosotros estaremos llevando y de acuerdo al arte que estemos festejando va a ser la actividad vamos a jugarnos con el tema de la prevención con el tema de las siete artes con las actividades que ofrece Casa de Cultura y que todo sea para que la gente lo trabaje para que ellos mismos intenten realizar las cosas y pues que sean dos fines muy buenos tanto apreciar el arte como aprovechar sus tiempos de ocio rescatar el tejido social y obviamente hacer suyo la cuestión cultural Alejandra, pues te agradezco tu tiempo ¿Algo más que desees agregar? No, pues los esperamos en todos los eventos en todas las actividades que vamos a tener en todas las actividades que vamos a tener